¿Quieres saber cómo se instaló este piso de porcelanato o cerámica en esta casa? Quédate con nosotros para ver el paso a paso. Para la instalación de este piso nos apoyaremos con el nuevo multipropósito blanco de Semenkin que como su nombre lo dice, pega de todo. Con este multipropósito blanco de Semenkin podrás colocar pisos de porcelanato, cerámica, azules con albercas y hasta piso sobre piso. Para su preparación, abre el saco de 20 kilos, virtiéndolo a 4 litros de agua limpia y mezcla mecánicamente. Colocación Agrega la mezcla a la superficie. Hazlo con una llena dentada para que no se creen burbujas de aire al colocar la pieza. Así estarás garantizando su buena colocación. Recuerda que multipropósito podemos utilizarla en muros de concreto, T-Flight, tabla cemento y block. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias!